¿Has visto esta peli? Yo sí. Brasil, de Terry Gilliam. Una crítica a la burocracia y cómo es utilizada para perderte en el sistema. También es una oda a los soñadores. En Estados Unidos se recortó el metraje para su pase por televisión por la negatividad de su mensaje. Pero esta edición es la buena, la que acaba mal. Cuando la veas, me lo cuentas. Un abrazo y mucho cine.